Música Siempre dedicamos un buen rato acerca de los grandes tríos, el trabajo que hacen ellos y pues ahora vamos a escucharlos ¿Cómo no? Manera de homenaje a nuestro amigo Los Danes Tocaditos Si usted me permite dedicar esta canción para un familiar que tengo en Estados Unidos a mi primo Marco Antonio Ordaz Angelino le mando un fuerte abrazo y esperando que regrese pronto, que la familia lo quiere y vamos con este bonito tema Música Música Nunca podrás borrarme de tu pensamiento Música Porque tu vida me pertenece en Dios Me lo ha dicho Música 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 Por eso ya no debes decir Que no debes decir que no me quieres Que no me quieres Regresa te lo pido Porque el dolor me matará Devuélveme el cariño Eres lo que me hace falta Me duele que te voy a guiar Y te olvides de mí Estos fueron los elegantes Los elegantes Bueno pues seguimos aquí por las señales de saber sin fin Ahora cuéntenos si tiene alguna presentación Cuáles son sus planes Si hay alguna propuesta musical que tengan Cuéntenos acerca de eso Claro que si Primero queremos agradecer también A nuestros patrocinadores Al señor Jesús Lima Que es del Sol de Pueblo El patrocinador directamente del Trio Los Elegantes También las radiodifusoras ABC Y también vamos ahorita La propuesta de Trio Los Elegantes Es seguir adelante Y vamos a sacar un disco Un primer disco más o menos como por el mes de octubre Con una de las interpretaciones también Del maestro aquí Reyes Amador De una de sus autorías A lo mejor es una o dos canciones de él Vamos a planear a ver cuáles de las que tenemos por ahí Que quede apropiada para meterlas Y aquí este Vamos a crear un arreglista ¿No te animas? Claro Con todo gusto Sale y a ver que le ponemos Bueno no nos pongas cosas difíciles Algo Tenemos que hacer la velocidad Ah no Pero para correr Y ni eso Y ni eso Y ni eso Porque acá Yo ya no puedo Amigos Quiero aprovechar este foro Para hacer una invitación Hace rato les comentaba aquí A mis amigos Los Elegantes Hace algún tiempecito Iniciamos un movimiento aquí en Puebla Que se llamó Recordando a los grandes tríos De la época de oro de los años 50 Pero por tríos poblanos Hicimos la primera edición En el año de 2014 En diciembre Participamos cinco tríos Homenajeamos también A los grandes compañeros poblanos Como por ejemplo El trío de los príncipes Uno de los mejores tríos de Puebla Que aún siguen vigentes El famoso pato y el gualo En el 2015 No pudimos realizar El evento Por cuestiones Pues un tanto Digamos políticas Por parte de nuestras autoridades Pero poco a poco Vamos haciendo Espacio Aquí en la ciudad de Puebla Hay lugares donde Prácticamente son para presentar Pues al talento poblano Pero Quiero hacer la invitación Aquí a mis amigos Para que el próximo día Del abuelo Que es en agosto No recuerdo la fecha Creo que es 27 o 28 No recuerdo exactamente Pues hagamos una presentación De tríos ¿Sirve que me festejan? Claro Antes de que te nos vayas Te tengo falta Un par de 20 años todavía Ando buscando A ver a quien me llevo Por delante Claro que si señor Octavio Con todo gusto Con todo gusto Estaremos ahí En ese apoyo con usted Ya por ahí Hablé con nuestro trío Un saludo para Rafael Rafael Ruiz Al señor Rafael Y yo creo que los tres tríos Los grillos Junto con ustedes Los elegantes Y el trío Puebla Claro que si Vamos a participar En ese En ese magno evento Ya veremos Como lo vamos a desarrollar Y estaremos invitándolos Pues cercana ya la fecha Pero pues otra canción Claro que si Antes que otra cosa suceda Déjala Bueno pues vamos a dedicar Este al autorio Que nos escucha Esta melodía también De los Andes Eso que se llama Es el gran maestro Armando Navarro Es Paz Espante Es la única canción Que él hizo Eso que se llama Por fin Por fin Ahora soy feliz Por fin Por fin he realizado El amor Soñado En mi corazón Serás Como una bendición Te albaste Tu vi pena Que era una condena Una maldición Ahora Se acaba mi Sufrir Mi alma Ha vuelto A ser feliz Por fin Ahora soy feliz Por fin Por fin He realizado El amor Soñado En mi corazón Serás Como una bendición Calvaste tu mi pena Que era una bondera Una maldición Ahora Se acaba mi Sufrir Mi alma Mi alma Ha vuelto A ser feliz Por fin Ahora soy feliz Por fin He realizado El amor Soñado En mi corazón Este fue por fin Con los galantes Los elegantes Déjame cambiarles el nombre Y puedo cambiarte el nombre Es que iba a decir Con los dandys Versión 438 Pero no Ah si ya somos varios No ya somos muchos División del norte División del norte Los dandys No del sur División del sur ¿Alguien vive por la capu? Él vive por la capu Entonces se cruza el capu Soriana Si pues de hecho Este Se puede hablar De hecho este El dominguito El lunes Estuvimos ya platicando Precisamente Con José Luis Segura Hijo Para Para unas Este Tenemos unos proyectos Para acá Y posiblemente Él nos apoye Como este Para trabajar Pero ya una cosa Legalmente Pero siempre Con su autorización Tomando en cuenta Que tenemos un buen Requitista Que le pega Pero sabroso A esa música Y aquí lo que se puede hacer Y aquí mi amigo Fili Posteriormente Aquí nos vas a tener Con José Luis Segura Si nos hace la invitación Claro que si Este foro está abierto Para todos los que quieran Hasta para los dandis Si claro Una cosa es que no me gusten Los dandis Y otra cosa es que Vaya Si es que era muy Hablé con él Es que era muy feo De ver Estaba bueno El Armando estaba horrible Como te iba a gustar No no La hija No no Que macho Ah tu también No 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 Yo hablo de Don De Ron Armando Ah bueno Por cierto Don Armando Estuvo aquí En Puebla Precisamente contigo Creo Y con Con nuestros amigos Los payasitos Pero ya hace año Hace muchos años Hace varios años Si aquí Aquí este Anduvimos Pero pues ya Ya se Ya se murió el señor En paz descans Fue el último Fue el último A morir Bueno el último Fue Wichicinero Murió como a los Tres meses de él Que también se contó Dentro de los dandis Por ser el El compositor Claro Creo que del Más del 50% De sus éxitos Y como Hace lo que mencionaban Esa canción de Por Fin Pues es Creo que la única canción Que hizo Don Armando De Don Armando Igual Escamilla Tiene una por ahí Que también se grabó Pero no se dio mucho a conocer Se llama este Mala hierba Esa se grabó Últimamente ya Este conmigo En Marca Gas Y este Y si Ahorita Precisamente José Luis Segura Hijo Me preguntaba Por esa grabación Porque ni él la tiene Y yo la conservo Un solo disco Conservo De esa De esa grabación Y se lo vamos a Para sacar Vamos a montar Esa melodía también Todo lo que sea Y estamos montando También otras cosas También Por ejemplo Quien será Que le grabaron Los panchitos Los panchitos Gracias Gracias por ver el video.